Hola chicos, en el video de hoy voy a hacer un slime al revés, el reto del slime al revés y consiste en agregar todos los ingredientes del slime en desorden entonces lo primero que vamos a hacer es agregar el activador y el concentrado, luego vamos a agregar los brillitos, la pintura y esas bolitas y todo va a ser al revés y de último vamos a agregar el pegamento entonces vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es agregar el Ariel es un color muy bonito azul y ustedes me han pedido mucho que haga un slime violeta entonces hoy lo voy a hacer, ahora voy a agregar los brillitos esos son brillitos de unicornio muy bonito voy a mezclar muy bien y agregué bastante activador porque quiero que sea un slime muy grande, ya saben que me gustan los slime grandes quedó muy bonito ahora voy a agregar la pintura voy a agregar un poquito vamos a mezclar muy bien dime en los comentarios si crees que al final si va a funcionar este slime con los ingredientes al revés y comenta si ya lo has hecho en tu casa yo espero que si me funcione chicos ahora voy a agregar estas bolitas de unicel o nieve o icopor también se llama y va a quedar un slime crunchy muy bonito vamos a mezclarlo dime en la cajita de comentarios que otro video quieres ver y lo haré en el video de mañana ahora por último voy a agregar el pegamento blanco y espero que si resulte vamos a agregar bastante y ahora vamos a mezclar super bien vamos a agregar más este es un litro de pegamento va a quedar un slime muy grande tenemos que mezclar muy muy bien hasta que se mezclen todos los ingredientes ahora voy a mezclar con la mano se siente super raro porque los ingredientes están al revés y está quedando genial escribe en los comentarios que otros retos quieres que haga con slime y lo voy a hacer en los próximos videos y después de tanto mezclar y después de tanto mezclar ya quedando y este slime está genial está super suave chicos y muy crunchy así que el reto del slime al revés es un reto cumplido si quieres que cumpla más retos escríbelo en los comentarios wow está hermoso está enorme este para la colección mi colección de slime grandes me encantó dale like al video si te gustó y y los saluditos del día de hoy para los que compartieron el video y se suscribieron son para Gaby Cárdenas saluditos a Herminia Vásquez a Marcela Oquendo a Hendy Pops a Lulutubers de Corazón a Danita Mota a Dulde Arita a Carolina Espinosa a Nathalie Poppiña a Anuelista a Nathalie a Natasha a Los Cuatro Locos saluditos a América a Camila Hurtado a Celina Pérez a Daisy Erevia a Melanie Sosa a Sara Gómez a X Max López a Juan José Paz a Christopher Rodríguez a Melanie Herrera a Daisy Erevia a Daisy Erevia a Josué 1600 a Mauro Torres a Leandro Rodríguez a Keisha Alejandra a Isabel Jiménez saluditos a Luz Estefanía a Mirna Morales a Norma Rocío a Oxi Araceli a Jacqueline González saluditos a Jeremy Pepe a Daisy Erevia a Robert Gómez a Fernanda Ibarra a Rosalba Santana saluditos para Mayra Ramírez para Fernanda para Leonida saluditos a Sara a Valentina a Laura Sofía a Jennifer saluditos a Carolina a Tatiana a Dianita Santiago a Mónica Gutiérrez a Luis Felipe Páez a Génesis Ortega a Génesis Arteaga a Lizbeth Rodríguez a Angie Vanessa a Alexander González a Roxana Jaqueline a Jayeli Levano saluditos a Ania Sofía Amador a Sofía Kawai a Daniel Torres saluditos a Natalia Sofía a Evelyn Ruth Santos a Maybelline Sánchez a Griselda Hernández a Jacqueline González a Isabel Sofía a Nayeli Jaques a Vero a Vero Misha a Wendy Casas a Dulce Dulce Ruiz a Aileen Aranda a Ashley Kamacaro saluditos a Jenis Zúñiga a Tania Ramos a Maurem Porras a Isa Ortiz a Edwin Rivera a Majo P a Pamela Álvarez saluditos para Selina Pérez saluditos para Tokiman YT para Eli Crack que compartió el video anterior para Clau Pena para Paola Violeta saluditos para Natalia para Rosalba Santana para Elianis Balbuena para Karen Torres Jiménez saluditos para Falu Vásquez para Sofía Espinosa para Mareli saluditos para Valeria Quiroz para Christopher saluditos para Xiomara Alfonso para Juan Luis Caporal para Cheryl Vivas para Malena para Juliana Fajardo para María Montero para Oscar Pacheco para La Vida La Vida Youtubeera para Emily Cruz para Cintia Sosa para Fernanda Vásquez Miranda para Eric Acevedo para Victoria Suárez para Flor Rodríguez para Alexander Reyes saluditos a Lupita Florian a Fernanda Vásquez a Teresa Cawich saluditos a Norma Rocío Lira a Ángela Car a Terry Alcos a Efren Alberto a María Teresa Fernández a Valentina Garavito a Kenia Pastora a Natalia Sofía a María Teresa Fernández a Luz Estefanía Casal a Fernando Rangel a José el mejor a Yemi Martínez a Viviana Jimena a María Royave a Lisbeth Rodríguez a Joss Lady Nietos a Brenda Salazar a José Andrés de La Oz a Tiago Gamer Saluditos a Daniela a Marcela a Tatiana Hernández Espero que les haya gustado mucho el video y recuerda que tengo muchos más videos en el canal y puedes entrar a verlos todos y recuerda que subo videos todos los días y tengo muchos videos de Slime en el canal suscríbete y nos vemos en el video de mañana